La audiencia fática del caso de Clíber Alcalá Cordones, que era lo que se estaba estudiando allí, pues la Fiscalía estaba presentando evidencias para acusar o no, para sentenciar o no a Clíber Alcalá Cordones. Esa sentencia estaba prevista para el mes pasado y a raíz de discusiones que se dieron en relación a si el general Clíber Alcalá Cordones es narcoterrorista o no, se hizo esta audiencia del día de hoy, donde la Fiscalía llamó a tres testigos, dos de ellos narcotraficantes convictos y otro que había sido policía en Venezuela. El primero de ellos destacó que el general Clíber Alcalá Cordones había participado en negocios que tienen que ver con la droga, vinculados directamente a Walí Macle, un narcotraficante venezolano que está pagando sentencia luego de haber sido arrestado en Colombia y haber sido enviado, entregado por el entonces expresidente Juan Manuel Santos a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, es decir, al régimen venezolano. Allí pues el narcotraficante, que por cierto estaba libre porque ya había cumplido sentencia, había sido sentenciado a 135 meses de prisión, pero terminó pagando solo 75, porque empezó a trabajar con las autoridades, con la DEA y así logró no solamente pagar su condena, sino ser contratado por el gobierno de los Estados Unidos y adicionalmente a ello lograr beneficios de carácter y de inmigración. Luego pasó un policía, un policía cuyos testimonios tenían muchas inconsistencias. Habló, por ejemplo, que era un policía de la unidad en Yaracuy y que en una oportunidad hicieron un allanamiento a una finca en la que consiguieron cocaína y aparentemente estaba allí reunido con dos narcotraficantes. ¿Se acuerdan de Chiche Smith, del que hemos conversado en algunas de las sesiones de Sin Filtros? Pues aparentemente estaba allí, al igual que otro que se llamaba Simón Álvarez. Y el general Cliver Alcalá Condones, esto fue lo que dijo este policía, que en estos momentos es una fuente de información, es decir, es fuente de la DEA y trabaja sobre casos que tienen que ver con Venezuela y con narcotráfico. Este hombre dijo que había un allanamiento, que se había conseguido siete camiones que tenían supuesta droga y que además había droga en el piso. Y que el general Cliver Alcalá Condones, al momento del allanamiento, recuerden que este era policía y había un allanamiento en una finca de este narcotraficante llamado Simón Álvarez en Venezuela. Y en ese caso, en el momento en que se produjo el allanamiento, empezó el general Cliver Alcalá Condones supuestamente a hacer llamadas telefónicas. De pronto se produjo una llamada que hipotéticamente habría hecho Diosdado Cabello Rondón, a quien se identificó como un líder del PSU, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que a raíz de eso había recibido este hombre amenazas, amenazas de carácter de seguridad, no solamente para él como policía, sino también para el grupo que acompañaba ese allanamiento, que eran aproximadamente 13 oficiales. Luego también este individuo ha informado frente al juez, porque recuerden que esto no es un juicio, es una audiencia fática que se hace frente al juez para presentar evidencias sobre un caso u otro, y en este particular la fiscalía pretende probar que ciertamente Cliver Alcalá Condones tiene algo que ver con el narcotráfico, pero a la vez con el terrorismo, porque recuerden que él se declaró culpable de haber proporcionado a la FARC, que es un grupo terrorista colombiano, no necesita presentación, ustedes lo saben, armas. Pero él dijo que lo había hecho porque se lo había ordenado su jefe, que en ese caso era Hugo Rafael Chávez Frías, que estaba al mando de Venezuela y que tenía esa asociación estratégica con los miembros de la FARC. Pues volviendo al caso, durante ese allanamiento, según el testigo, Diosdado Cabello Rondón llamó para parar el allanamiento, para decir que iban a pagar tanto el policía que estaba testificando como los que estaban bajo su mando, el haberse atrevido a hacer ese allanamiento en una finca de este narcotraficante que a su vez tenía siete camiones en donde normalmente caben 3.500 kilos de cocaína. Cuando le llegó el turno a la defensa, pues hubo inconsistencias en ese testimonio. Se cambió, por ejemplo, no se volvió a mencionar a Diosdado Cabello. Vale la pena recordar que también se mencionó en ese testimonio a Hugo Carvajal Barrios y a León Heredia, que fue el gobernador en la época del 2008. Y fue allí cuando se presentó tal vez una de las grandes controversias de esta tarde, porque el policía decía que el evento había ocurrido en el año 2006. León Heredia llega a la gobernación en el 2008 y la defensa aprovechó esos elementos de inconsistencia para tratar de eliminar la credibilidad del testigo que en todo caso estaba frente al juez que directamente le hacía preguntas cuando no se entendía o cuando él consideraba que era necesario aclarar. Para récord, ¿qué es lo que va a ocurrir después de esto? El juez va a determinar qué nivel de crimen cometió Clíber Alcalá Cordones y si él va a ser sentenciado, como dice la Fiscalía y como lo pide la Fiscalía, además de la Oficina de Libertad Condicional, a 135 meses de prisión o por el contrario, le va a dar a la defensa esa solicitud que está haciendo de 72 meses de prisión solamente, más que se cumpla o que se tome en cuenta el tiempo que ya ha estado en la cárcel. Hay que recordar que inmediatamente que salió el aviso del gobierno de los Estados Unidos donde se pagaba una recompensa de 10 millones de dólares, el general Clíber Alcalá Cordones se entregó en Bogotá a las autoridades de la DEA. Eso también se discutió hoy, se planteó una serie de elementos de análisis para señalar a ese policía como supuestamente el buscador de recompensa, el que dos días después de haber salido ese aviso del gobierno de los Estados Unidos pagando 10 millones de dólares por quien ayudara a arrestar a Clíber Alcalá Cordones, este señor llamó a la DEA porque él en esos momentos estaba viviendo en Colombia y dijo que tenía información y fue cuando contó a las autoridades de los Estados Unidos esta historia del allanamiento en la finca de este narcotraficante llamado Simón Revares y que estaba allí presente, repito, Chiche Smith y otros individuos entre los cuales él dice que estaba Clíber Alcalá Cordones, pero luego con la defensa se le desmontó un poco la historia por la imprecisión de los años y también la defensa trajo a colación un elemento que es sumamente importante puesto que ha señalado que este individuo si bien había dicho que había estado en la policía hasta el año 2016 en la Policía Nacional Bolivariana pero en Yaracuy él salió de la policía en el 2017 a raíz de un inconveniente que hubo donde personas bajo su mando habían matado y quemado según la defensa a tres individuos que posteriormente el mismo testigo dijo que supuestamente eran miembros de los colectivos que acosaban a los opositores total que la historia era un poquito incomprensible y la defensa se encargó de poner de manifiesto todas esas inconsistencias frente al juez que ha mantenido una posición bastante dura con los testigos de la fiscalía en este caso en particular luego entró otro individuo que ya habíamos visto en el juicio de otro narcotraficante llamado alias El Gordo o Carlos Orense se dice es el sobrino de Orense fue arrestado acusado por delitos que tienen que ver con crímenes financieros fraude en transferencias bancarias y adicionalmente a ello fraude en temas de comunicación él no fue acusado de delitos de narcotráfico pero él dijo que trabajaba con su tío Carlos Orense en el negocio de narcotráfico y cuya relación particular la tenían con la FARC y a él se le ha preguntado en la última parte de la sesión de hoy que fue bien larga si el general Cliver Alcalá Cordones andaba metido en ese negocio con su tío Carlos Orense con Hugo Carvajal Barrio que para el momento era un general jefe de la dirección de inteligencia militar y adicionalmente a ello otros individuos que formaban parte de ese clan de narcotráfico allí el individuo que lo vimos como les digo testificar ya en una oportunidad sostuvo que él se había venido a Miami y que fue arrestado por otros crímenes se declara culpable por crímenes que no tienen que ver con narcotráfico o lavado de dinero y posteriormente empieza a colaborar con las autoridades en ese caso de Miami del distrito sur del estado de la Florida y pasa a ser testigo testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos y es por eso que está aquí cuando se le preguntó la razón por la cual estaba aquí él dijo que había firmado un acuerdo para que el gobierno de los Estados Unidos no le metiera en su haber criminal el tema del crimen organizado relacionado con el narcotráfico y con el lavado de dinero ahora bien este individuo dijo que había tenido que ver en Venezuela con un asesinato y también con el intento de asesinato cuando empezó a explicar que era lo que hacía en ese cartel que estaba vinculado al cartel de los soles y a otras organizaciones criminales como la mexicana de Beltrán Leiva él dijo que había estado vinculado directamente con un asesinato y que adicionalmente ellos habían participado en otras desapariciones que había cometido delitos de narcotráfico pero que a raíz del acuerdo que se firmó con el gobierno de los Estados Unidos no fue acusado por esos delitos sin embargo está en estos momentos y esto ya acaba de concluir la sesión explicando como Pedro Luis Martín Olivares que era comisionado en la DICIP en Venezuela Hugo Carvajal Barrio jefe de inteligencia y también se menciona a Hugo Carvajal Barrio y por supuesto que a Carlos Orense que fue declarado culpable iba a ser sentenciado él ha dicho que el general Clíber Alcalá jugaba un rol en materia de logística él aplicaba lo mismo que había dicho el testigo anterior es decir cuando el general Clíber Alcalá Cordones estaba de jefe de la guarnición que controlaba el aeropuerto de Valencia en el estado Carabobo él supuestamente limpiaba la guarnición el batallón que estaba allí por cierto que se prendió una discusión si era de la Guardia Nacional o era del ejército el juez dijo independientemente de el testigo decía que eran militares y que él no tenía la más mínima diferencia entre lo que era él la Guardia Nacional o el ejército a donde eventualmente el general Clíber Alcalá estaba allí y que todos los venezolanos lo conocemos en función de esta declaración de ese primer testigo pues se coleó con la otra se copió se pegó porque la fiscalía lo que pretende demostrar es que el general Clíber Alcalá Cordones está vinculado a los delitos de narcoterrorismo porque si logran demostrar esa vinculación el juez puede tomar la decisión de acuerdo a las guías de sentencia que fueron dictadas por el Congreso de los Estados Unidos a una sentencia mayor a la que está pidiendo la defensa que son 72 meses de prisión tomando en cuenta el tiempo servido mañana va a seguir esa sesión con este último testigo que repito se declara es narcotraficante y en estos momentos trabaja con el gobierno de los Estados Unidos como fuente de la DEA él seguirá mañana respondiendo las preguntas de la defensa fue una jornada muy larga terminará con el tema de lo que los fiscales quieren demostrar con él para luego entrar en el contra interrogatorio de los abogados de Clíber Alcalá si me preguntan cómo vía el general Alcalá pues estaba muy relajado en algunos momentos lo vimos tenso a veces tenía como un tic nervioso en la pierna él carga unas esposas en las piernas y tiene una cadena por lo que a veces con su movimiento de la pierna hacía un ruido que era bastante molestoso pero él estuvo en esencia muy activo pendiente de lo que estaban diciendo los testigos en su contra hacía notas a veces las eliminaba otras veces se la pasaba a uno de sus abogados que estuvo brillante por cierto hoy el señor César de Castro para que hiciera las preguntas de rigor a esos testigos les digo tres testigos no sabemos nos han dicho que muy probablemente vayan a presentar dos testigos más y alguna evidencia hasta el momento lo que se ha visto de evidencia son unos mapas es decir unas pruebas para que los testigos identifiquen donde estaban esas fincas la mayoría de esas fincas estaban en Apure o en Coro en el estado Falcón o también se dice que había unas en Barquisimeto y los testigos han estado identificando en un mapa de Venezuela donde estaba Coro donde estaba Barquisimeto donde estaba Yaracuy etcétera así como también donde estaba la frontera porosa donde se hacían esas vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que es en todo caso el elemento que pone sobre esta acusación y sobre la sentencia del general Clíber Alcalá Cordones el tema del narcoterrorismo le pregunta usted está vinculado a una organización criminal si dicen no pues están mintiendo porque sí debido a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas fueron un elemento muy importante y una organización criminal el juez como les digo ha estado muy pero muy pendiente hace algunas observaciones a la defensa o a la fiscalía y los obliga a preguntar de manera directa mañana como les digo es la última sesión enfático y luego pasaremos a ver cuál es la sentencia que se le va a dar al general Clíber Alcalá Cordones si gana la defensa el juez es el único que decide dicho sea de paso así que no se sabe qué es lo que va a ocurrir con él pero en todo caso el gobierno está tratando de vincularlo y de demostrar que el general Clíber Alcalá Cordones sí estuvo vinculado a los negocios de narcotráfico el primer testigo aseguró que le pagaban 150 mil dólares al general Clíber Alcalá una vez que limpiaba el aeropuerto de Valencia en el estado Carabobo y dejaba que llegaran los aviones se cargaban de cocaína y volvieran a salir sin que hubiese intervención de los militares esto era un acuerdo que tenían con la organización criminal encabezada por Gualí Macle y este individuo que estaba testificando era el socio de Gualí Macle que está preso o supuestamente preso en Venezuela y cuya organización tenía el 80% según la misma testificación de los hangares y de todo lo que era la parte comercial del aeropuerto de Valencia en el estado Carabobo elementos claves se dijo por ejemplo que el testigo había participado en el pago de esos 150 mil dólares por cada vuelo que se suponía el general dejaba salir pero en todo caso no se sabe porque tampoco hay evidencia es la palabra de los narcos y también se señaló que en una oportunidad hubo un pleito entre Gualí Macle y Cliver Alcalá Cordone y a partir de ese momento ya no se hicieron más negocios es decir ya no se pagaban esos sobornos en esa primera parte del caso se estaba manejando la información donde también apareció Hugo Carvajal Barrios en ese negocio con la organización de Gualí Macle pero posteriormente sale como cabeza principal con el testigo número 3 que encabeza o encabezaba y trabajaba para la organización de Carlos Orense un narcotraficante que acaba de ser convicto el año pasado en diciembre aquí mismo en la corte del distrito sur de la ciudad de Nueva York así que este caso va a dar mucho que hablar tenemos muchos elementos por los cuales la fiscalía ha planteado que definitivamente no solo Cliver Alcalá Cordone sino Hugo Carvajal y los otros estaban vinculados con el negocio de la droga en Venezuela en circunstancias y esto no queda evidencia pero el policía que testificó repito dijo que supuestamente Diosdado Cabello Rondón lo había llamado por teléfono al momento de estar haciendo un allanamiento en una finca para decirle que pararan que se fueran a esos policías que eso era un asunto de militares y los amenazó y los amenazó con modismos venezolanos estos policías supuestamente estuvieron luego presos o bajo custodia de los militares por 10 días y luego se les dejó partir todo esto queda en testimonio queda en récord de la corte y ya veremos qué es lo que pasa en segunda opción quiero comentarle el caso de Juan Orlando Hernández porque hoy también fue una sesión extra de este juicio que está ocupando ya una segunda semana y que de acuerdo a todas las versiones la defensa tuvo un buen día y un buen día ¿por qué? porque lograron sacar a los testigos de la fiscalía y llevaron a contradicciones importantes una ustedes se acuerdan que ayer les dije que uno de los testigos que estaba participando al quien estaba investigando la fiscalía que habló y dijo que utilizaban a una funcionaria diplomática de la embajada de Israel en Colombia para limpiar dinero proveniente del narcotráfico y que supuestamente lavó 150 millones de dólares de los cuales se quedaba el 3% pues hoy se le preguntó la defensa enfiló contra ese testigo y le preguntó diga a usted si Juan Orlando Hernández tenía algo que ver con este lavado de dinero que supuestamente se hizo y que no hay evidencia repito y dijeron que no es decir no hubo por tanto fue un punto para la defensa también se le preguntó entre otras cosas si Juan Orlando Hernández por ejemplo se le había dado directamente esos 2 millones 400 mil dólares que decía que un señor que trabajaba en un puerto que se llamaba Mario pero que el testigo no sabía cuál era ni siquiera el apellido él dice que se le entregaron 2 millones 400 mil dólares pero en ese caso a Mario un millón de dólares en dos entregas pero el señor no sabía ni siquiera si Mario tenía apellido si le habían entregado el dinero no si trabajaba o no con la campaña electoral de Juan Orlando Hernández es decir muchas inconsistencias al final se supo que este individuo nunca había visto personalmente a Juan Orlando Hernández que el dinero que se le había entregado es decir supuesto millón de dólares no sabía si se lo habían entregado porque el tal Mario tampoco ni siquiera sabía cómo se llamaba porque decían muchos elementos interesantes hay un trío enorme en la corte nos vamos a despedir por ahora y nos comunicamos un poco más tarde para seguirles contando sobre este y muchos otros casos más quiero agradecerle a toda la gente que hasta ahora nos ha acompañado en este directo de Sin Filtros desde la corte del Distrito Sur de Nueva York y como les digo nos vemos pronto porque tenemos muchas cosas para ustedes chao chao mil gracias por formar parte de nuestra comunidad